Esta es la escuela 295 de Aguascalientes, jornada completa. Bueno, la situación es que los papás tomaron la decisión de no dejar entrar al personal docente a la institución, o sea, se autoconvocaron, tomaron la escuela, por el problema de la falta de pago de comedor. El día jueves pasado, los proveedores comunicaron de que no iban a brindarnos ningún tipo de alimentos para poder hacer el servicio de comedor a los niños, y esto se debe a que se adeudan tres meses. Ante esa situación se comunican a los papás, y el día de ayer únicamente los niños tuvieron media jornada brindándosele únicamente el té, y los chiquitos tenían que traer el pan. Ante la situación, los papás deciden, nosotros llegamos esta mañana temprano junto con los docentes, y nos damos con la novedad de que la escuela estaba tomada. Bueno, antes de esto, ¿hubo también demora en el pago o es la primera vez? Sí, si usted tiene en cuenta, son tres meses que se adeudan, ya venía una, digamos, por parte de los proveedores ya se venía anticipando de que si no se agilizaba el pago, se iba a suspender. El mes pasado se pagó el mes de julio, pero ya estamos en noviembre y se adeudan tres meses. ¿Mucho del monto que deben mensual? Imagínese, son 420 chicos y hay que darle de comer a todos, desayuno, merienda y almuerzo, así que imagínese el tema del dinero. ¿El horario normal es de 8 a 4 de la tarde? De 8.30 a 16.30, y en ese tiempo, bueno, se le brinda tres veces alimentación a los niños. Entonces, hay que tener los recursos para poder contener a los niños tantas horas. Como les digo, el día de ayer se les brindó, pero únicamente el té, los niñitos tenían que traer el pan. Bueno, los papás están totalmente desconformes, así que, bueno, están autoconvocados, tomando la escuela. ¿Esta medida se puede repetir mañana? Sí, 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 los papás, bueno, manifestaron que mientras no se dé una solución, ellos van a estar, van a permanecer, porque lo que quieren es que se les brinde el comedor con total normalidad.